Destrabar las trabas parece un trabalenguas de libro de textos, pero no lo es. Aunque seguro coincidiremos en que no hay nada más complejo para una sociedad que cambiar procederes, mentalidades, desatar fuerzas atadas, que no significa privatizar el país, todo lo contrario, pero sí más oportunidades tanto para estatales como particulares. Cuba vive hoy quizás el momento más duro desde las tensiones impuestas por el periodo especial, motivados estos momentos por la hostilidad que en los últimos meses ha caracterizado el bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. Esto es innegable. Se traduce en escasos arribos de combustible y eso en colas en los servicentros, baja disponibilidad de divisas que determinan la escasez de productos en las tiendas y también los medicamentos. En todo este complejo escenario, que a toda costa supone frenos al desarrollo porque ha sido una de las prioridades del gobierno de Donald Trump, El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canal Bermúdez, ha llamado a todas las entidades y a la población a identificar las trabas que desde dentro no permiten el empoderamiento de las fuerzas productivas y su desarrollo. Un proceso que toca en primera instancia a la empresa estatal socialista, motor de la economía nacional, pero que sigue siendo, en muchos casos, ineficiente, a veces por cuestiones realmente objetivas, pero otras tantas, por la verticalidad con que se sigue mirando y entendiendo la gestión estatal. Los resultados están ahí. En muchos casos, auditorías con grandes llamados de atención, irregularidades, desvíos de recursos, planes incumplidos, utilidades que son más pérdidas que ganancias y no poca ineficiencia, y reitero el término. Pasa esto en muchos casos porque la empresa y quienes las dirigen no han sabido quizás apropiarse de todas las posibilidades de apertura en cuanto a la flexibilidad de su objeto social, la diversificación de sus actividades, la posibilidad de hallar reservas de exportación y también las relaciones con otras formas de gestión como los cuentapropistas o las cooperativas. Son temas que, del otro lado, y estoy hablando de la gestión privada, tienen esos asuntos ya adelantados, pero que de igual manera necesitan ser revisadas. Quienes no se escriben abundan en la ausencia aún de un mercado mayorista de bienes e insumos para los particulares, lo que obliga a cuentapropistas y cooperativas a obtener sus materias primas en el mercado al que también hoy acude la población. Y explican que un camino zanjado para evitar esa carencia estaría en la aprobación de las medianas y pequeñas empresas privadas, definidas complementarias en la conceptualización del modelo económico y social cubano y luego refrendadas en la nueva Constitución. Con ello, dicen quienes no se escriben, la gestión privada tendría más oportunidades de encadenarse a la gestión estatal y una autonomía para importar sus necesidades de producción cuando hoy sabemos el Estado no puede garantizar, por el asedio del bloqueo, el abastecimiento de nuestros mercados. Son muchas las ideas que empresarios, economistas, privados y la sociedad toda han manifestado en redes sociales sobre este asunto, que desde dentro encuentra otra limitación en la ya conocida dualidad monetaria y cambiaria vigente. Una traba que ya se conoce llegará a su fin este año. Pero destrabar las trabas no solo depende de resoluciones o decretos. Pasa en primera instancia por la agilidad y creatividad de quienes dirigen procesos, entidades y los emprendimientos. Burocracia, miedos, acomodamiento, son algunos traspiés que en el camino de destrabar las trabas han identificado no pocos economistas. Pero resolver esto, que parece harto complicado, pasa indiscutiblemente porque entendamos que de un solo lado no se resuelve el problema, ni solo por la parte privada ni tampoco por la parte estatal. Se resuelve, en esencia, si armónicamente unos y otros pueden tributar a eliminar viejos e ineficientes métodos de trabajo o limitaciones caducas y que de conjunto todos aporten al despunte de la economía y a la prosperidad de los cubanos.